No sé si te ha pasado amigo que hay personas que llegan a un lugar y enseguida cambia el ambiente sea para bien o sea para mal ¿Te ha pasado que hay personas que cuando hablan contigo, cuando pasas un rato con ellos, te dejan en paz? ¿Te ha pasado que hay personas que cuando tratas con ellos te quitan esa paz y te dejan con inquietud? Por sus frutos los conocerán, dice Jesús el día de hoy a veces los frutos pensamos que son simplemente los números organizamos una actividad apostólica, emprendemos alguna nueva cosa hacemos un evento y viene mucha gente y pensamos que ya eso es la bendición de Dios porque somos buenos pero no, los verdaderos frutos del Espíritu son los frutos de la paz, del gozo, de la santidad, del cumplir la voluntad de Dios son esos los frutos verdaderos que Jesús nos da no nos centremos tanto en los números, son importantes, sí, son lo más importante, no, lo más importante es el fruto del Espíritu ese fruto que nos asegura esa paz y esa serenidad en todas las circunstancias de la vida cuando alguien habla contigo, trata contigo, cuando tienen una reunión, un evento contigo, salen con más paz o con más inquietud salen con más alegría o con más tristeza por los frutos los conocerán, por qué frutos te conocen a ti te invito a reflexionar el día de hoy en eso ya que hagas el propósito de que cada persona con la que trates salga siempre mejor después de haber tratado contigo que antes ese es el fruto del Espíritu soy el Padre Adolfo, recen por mí que yo rezo por ustedes bendiciones gracias ¡Gracias!